Las madres de los asesinados, los excarcelados, familiares de los actuales presos políticos y exiliados, demandan que su reclamo de verdad, justicia, reparación y no repetición no sea relegado a un segundo plano en medio del panorama electoral en Nicaragua. Las víctimas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantienen su demanda de justicia sin impunidad, pero una parte prefiere mantenerse al margen del proceso electoral, mientras otros han optado por involucrarse en diferentes organizaciones para tratar de incidir en la agenda política. Nosotros como víctimas no podemos estar inmiscuidas en la política. A la hora de votar sí vamos a decidir por qué candidato votar y debería de ser por el único candidato que no vaya a negociar la justicia y que se pueda que los culpables paguen. Los presos políticos excarcelados son más activos en el proceso electoral. Algunos excarcelados son precandidatos presidenciales, como Medardo Mairena del Movimiento Campesino y Miguel Mora del Partido Restauración Democrática. Nosotros queremos que en las listas de diputados hayan caras nuevas, que hay una renovación de las caras de la política y en esa renovación haya un espacio importante, significativo para los encarcelados del país. Y no por un afán pretendario, sino por un afán de renovación. La Alianza Ciudadana que integra el Partido Ciudadanos por la Libertad y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia iniciará el proceso de inscripción de precandidatos presidenciales a partir del próximo martes 16 de marzo. La Alianza Ciudadana aseguró que ya aprobó un plan de gobierno ciudadano, pero no reveló su contenido. A través de un hilo de Twitter, el exdiplomático y académico Arturo Cruz confirmó que recibió de parte de la Comisión de Buena Voluntad el documento Unidad Nicaragua I, que promueve entre los aspirantes presidenciales el compromiso de respaldar a un candidato único, aunque no mencionó si firmaría o no el documento. Arturo Cruz dijo que la mejor manera de honrar esos objetivos compartidos es someterse a un proceso democrático de elección de candidatos como el que anunció la Alianza Ciudadana. Trabajadoras de la Alcaldía del Rama apelaron este miércoles ante los juzgados de Bluefields la sanción impuesta a la periodista Calúa Salazar, exigiendo que pase de 120 a 300 días multa. La periodista de radio La Costeñísima de Bluefields, Calúa Salazar, fue declarada culpable el pasado 23 de septiembre del supuesto delito de calumnia en perjuicio de las trabajadoras de la Alcaldía del Rama, Julia Celedón Sioux, Chamia Ruiz y Cinea Centeno, quienes ahora solicitan el aumento de la multa impuesta a la comunicadora. Para mí es una altimaña sucia de parte de la alcaldía del Rama y de esas señoras que se dicen llamar víctimas porque en cualquiera de las situaciones, cuando el poblador hizo la denuncia pública, ellos como funcionarios lo primero que deberían de hacer es darle respuestas a la población que tiene dudas en cuanto al manejo de los fondos públicos en esta municipalidad y no a procesos judiciales que tienen carácter político que va en contra de la libertad de prensa, en contra del derecho a informar y en contra de periodistas críticos a este gobierno. Calúa Salazar también denuncia que el asedio en su contra no ha cesado, detallando que prácticamente diario una patrulla se estaciona frente a su casa, creando un ambiente hostil. Los invitamos a ver en nuestro canal de YouTube el comentario de Cindy Regidor ¿Para qué queremos democracias las mujeres nicaragüenses? Lea también en confidencial.com.ni la columna de Miguel Mendoza, mi dilema con el chocolate González, con la polémica sobre el boxeo, la política y los derechos humanos. ¡Gracias! 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 Gracias.